Superhéroes, ¡epa! Al principio vinieron a levantarnos la moral Eran responsables, no tenían contradicciones Eran casi todos chabones Hegemónicos, heterosexuales, lindos Cuidado, ahí va Pero en un momento, todo eso cambió Hola, soy Martín Garabal Y hoy vamos a hablar de superhéroes Sí, vamos a tratar de descubrir Cuándo fue que se pusieron un poco rancios Un poco oscuros, súper conflictivos Tomando como punto de partida La mejor serie animada de superhéroes De los últimos años Invencible, ya lo dijo la placa Pero para analizarla Yo tengo que pensar como un superhéroe Uno genial, misterioso, sombrío Con unos poderes tremendos, muy bien animado Y que no tenga para nada un nombre imbécil No Ah, ya sé Leyó tres libros y se cree intelectual Garabalman, Garabalman No sabe resumir sus ideas Y se extiende simple por demás Garabalman, Garabalman Él allí estará Cuando nadie pide una explicación Él es Garabalman Y esa es su misión Déjenme que les explique Garabalman Invencible es la historia de Mark Grayson Que parece un pibe común Pero es el hijo de este El superhéroe más picante del universo Y además tiene un bruto bigotón Punto a favor para Invencible Superhéroe con bigote Mirá cómo sería así Cero onda A ver yo con el bigote de Omni-Man Muy lindo me queda A ver Mark con el bigote de... Ahí va ¿Todos con el bigote? Igual me voy bajando del chiste del bigote Y te cuento quién carajo es Omni-Man Omni-Man es un extraterrestre Más precisamente un Viltrumita Que vino a la Tierra para protegerla con este grupo de superhéroes Pero al final del capítulo 1 Nos vamos a encontrar con esto Sí, es bastante violento todo La serie usa la exacerbación de la violencia Para mostrarnos las verdaderas consecuencias del poder No, no, Rey Te fuiste a la verga No, es mucho ¿Qué? No, 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 no Uf Uf Casi no la contéine, Rey Ah ¿Entienden la presión que siente este pibe? Ahora vamos a ver El momento en el que Mark Entra al negocio familiar de los superhéroes En 3, 2, 1 Oh, mirá cómo tira la bolsa Punto en contra para Invencible Cero, cuidado ambiental Mirá el desastre que hacen La serie explora el dilema de Mark y su doble educación Por un lado su viejo Que lo entrena con muchísima exigencia Poniendo en segundo lugar su despreciable vida humana Y por el otro su mamá Que le inculca el amor por la comunidad Los amigos La familia y su novia La tensión entre su humanidad Y su enorme poder miltrumita Que lo pone por encima de los demás Es el conflicto interno de Mark La historia que plantea la serie Es diferente a las que conocemos Pero tiene antecedentes Déjenme que les explique Marvel Man Como decíamos Los superhéroes eran buenos Y con un alto sentimiento moral de responsabilidad Pero muchos autores empezaron a cuestionar esto Sobre todo Alan Moore Que pateó el tablero Con su versión de Marvel Man Una imitación inglesa del Capitán Marvel Que por un tema legal Terminó llamándose Miracle Man Invitándonos a pensar Si los superhéroes deberían regirse Por las mismas reglas morales que nosotros Y quién se beneficiaría con su existencia Probablemente esta idea les suene más de Watchmen Donde el mismo Alan Moore La lleva a su máxima expresión Exponiendo además las debilidades Y obsesiones de los superhéroes Había antecedentes de rebeldía Pero venían por el lado de los mutantes En 1963 aparecieron los X-Men Creados por Stan Lee y Jack Kirby Con una metáfora de la segregación racial Quizás inspirados en un grupo previo La Doom Patrol Esto es interesante porque así como Los viejos guardianes del globo Nos remiten, mirá A la Liga de la Justicia El Tintín se inspira fuertemente En la patrulla condenada Con un guiño en el nombre Y en el personaje protagónico A todavía un super equipo más Los Tintitans De hecho, fíjate el traje de Nightwing ¿No se parece un poquitito al de Mark? Chicos, chicos ¡Hacemos una selfie! Oh, se di como el orto Toda esta genealogía No es para nada casual El cómico original de Invencible Iba a tener 18 números El autor tenía que presentar Suficientes personajes En muy poco tiempo Así que hizo de esta limitación Su principal arma Déjenme que les explique El apellido de Mark Es Grayson El apellido de Robin Es Grayson Y si Robin Se emancipa de Batman Ya podemos anticipar El camino que va a hacer Mark Y eso me lleva Al mejor cómic De todos los tiempos Batman El regreso del caballero oscuro ¡Epa! Este cómic Instaló en el mainstream A los superhéroes Violentos y moralmente complejos A partir de acá El lado oscuro del poder Forma parte del paisaje mitológico De los superhéroes Para siempre ¿Qué haces, Ray? ¿Todo bien? Y bien Acabamos con mis razones Para ver Invencible Primero Está atendida por sus propios creadores Robert Kirkman Creador del cómic Es también co-creador de la serie Algo muy poco común en la industria Y que garantiza Fidelidad creativa Y estética a la obra original Bien ahí, Robert ¿Eh? Segundo Es un guión increíble Baja línea sin ponerse solemne Tiene comedia Drama Acción Líneas argumentales simultáneas Reescribe con naturalidad Los universos de superhéroes conocidos En fin Una bomba Y tercero Es un grand coming of age ¿Coming of age? ¿No saben lo que es? Déjenme que les explique Como digo siempre yo La serie sigue la relación padre-hijo Hasta su violento E inevitable clímax A medida que Mark descubre Las terribles consecuencias de su poder Su papá pasa de ser una figura idealizada A dejarse ver como realmente es Porque en el fondo Omniman es un hipócrita No se siente parte protectora del planeta Sino el dueño Y mientras Mark busca su aprobación incesantemente Él planea convertirlo en su sucesor Y si no se puede Matarlo O no sé Ya no se entiende Qué carajo quiere Omniman O sea, bigote, date cuenta No va más eso No leíste libros de paternidad Nuevas crianzas Uy Estás recontra Fuera de órbita, chabón Ahora entiendo Porque el bigotón ese, eh Bruto vigilante No, ¿cómo le vas a pegar así a una criatura? Así no se hace ¿Por qué no te sentás y le explicás En mi planeta Las cosas se hacen de esta manera Y él te va a entender Bueno Un espectáculo lamentable Igual vean la serie Y cuéntenme en los comentarios Por qué Lo tengo atrás mío, ¿no? Cagué la fruta Cuéntenme rápido en los comentarios Por qué me han invención ¡Cracias! 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 Gracias.